Música Ella nace dos de Ojoestas 1962 Esta toca Wiri, Chapi, Turslag Instrument, tremendo compositor Awe, Nostabai Papiaco, Alfonso, Raimond, Bernabella, alias Monkey Razz Nostabaiacundice, dale clave Música 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 Ei, como é? Vamos, tenho um problema com esse ovo lá, amor Opo é que você vai trazer o brilho da mesma forma? Fique acolo com a ótica opo é que? Vamos fazer a ótica a ti, ovo, tem o seu serviço? Vamos, vamos, vamos Montura para brilho de solo de diferentes marcas Tú eres aquí en tanto blanco y que te cambia color de un solo. Optica antillana, de un caja grande 21. Servicio de todo tipo de brel para miraleo, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tiles de stock y también de color. Abrí y ya luna para chabiane ocho horas de rosa de maíz y dos horas seis horas ya tarde y ya sabra según ausprac. Llámanos en 717-8815, Whatsapp 795-8815. Optica antillana, servicio está on. Siña toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental siña toca un instrumento musical. Nos da ofrecer leas de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Siña toca boca antica preferir. Para más información, diste un contacto con minas 527-4513. Nos da llega de cerca, bo. Porque desarrollar un conocimiento musical. Siña toca y canta con Giovanni Mercera. Ya razón a vos, nos te ve, está presentando un programa nuevo producí na Corsau. Caminda nos debe conocer el boneriano y su descendiente enán, Vivana Corsau. Nos orgullo presentar a Rignald Maduro. Há un día más conversando con otro boneriano. Cuando nos hay un día más información con su vida, estaba tan bonero y con su vida, está aquí en la Corsau. Ya razón a vos, mitad de 10 de la noche, nos orgullo, na NOS TV. El canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargato, entrevista e farándola. Con cobertura de turnos islanan. Presenta Passade Clubber. Torte a domingo à noite, mitad de 10, curipe de chão. Tchau, Eves. 10 para 9, cintia. Aqui na NOS TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta Passade Clubber. Casta de Emocion. Camina nos de creer espacio para crecimiento mental emocional y así na elevar la vida personal. No te importa la raza o sexo. Casta de Emocion. Vitamina para la mente, alma y espíritu. No perder. Casta de Emocion. Tuya luna noche, mitad de 9, aquí na NOS TV, el canal netamente boneriano. Ya para más con un año, nos de viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y NOS TV de enquadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, te queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapabocas de lugar en público y si te una camina no puede mantener distancia social. Esaqui, mientras tanto, nos no llega a cantidad vacunada de 85% de nuestra población. Pese, visti vos tapabocas según reglas en existente. Esaqui tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza. Nos grande en la palabra para contarnos y en la vida. Es barrio en la Unión en la Alánta, escuelo en la Había, Trabajo en la Asia y Hopi más. Está importante para nos dar nuestra historia. Pasar que nos da. De donde nos habéis, vacinas, en donde nos vamos. Herencia de un nuevo es la llave del pasado y es la puerta para el futuro. Ya está más con un año que nos está viviendo de un normal nuevo. Tapabocas, desinfectantes, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia con el mundo completo que está pasando. Nos deseo estar para ir back a un bonero que nos va a recibir visitas a trope de turistas para hacer nuestra economía por traje a trope. Para nos abrazar a un ser querido y de una gente humana. Y más importante está, de la compañía de nuestra familia de manera acostumbrada. Pese a usar la boca y vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. ¡Gracias! 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 Sí, contanos de seis monjes. Láganos comisamos, me sa... Ope, gente conocebo. Pero ope, gente no sa comba comisamos, monjes. Contanos, ma comundecu bota... Bota de barrio de escalo, no, na chiquito, no? Sí, en el corso no se nace. Nace en el corso de medio a un chiquito. Ope, mamá con Cristóbal, me la ando en el corso. Mi mamá, papi, me telefoné con mi familia y mi abonero. Entonces, ahí un día, como digo, bueno, uno no está en el corso, ojo está en el corso. Entonces, me explicamos, ¿no? Está en el corso, como con la casa con mi tata, entonces, no se bebe en el corso. No su corazón, tu estás en el corso. E tu, 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 mamá con mi tata, tu es en el corso. Lo es en el corso. Entonces, a mí me está en el corso con el corso, mire, me dice, no, no, a veces, mi opa con mi, cuida con el corso, no, 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 no. Entonces, ahí no, después de un tiempo, mi tata un co, se está metadé, prete y go, mi tata, y yo, di ok, nos dice bien, nos bien vivimos en el corso. si vivimos en el barrio un poco más fácil de hacerme vivimos en la casa un lugar muy bonito una persona de los calos y luego me quedo aquí iban a ser limpia limpia a mi casa hace un marco grandes ¿Cuántos años para mi hermano? Me quedo más o menos 4 años y 5 años. Ah ya, chiquito, chiquito. Si, ok. Entonces yo no me he casco de tortugas grandes. Y yo voy a decir que yo, ¿sabes? Si, voy a poner lanta, piscas, estas cosas así. Un bote tapado. Ok. Entonces yo no me he casco como un cawama, si no es grande. Pues si, me choteé así, me he casco de tachilleros, si me ha casco de tachilleros. Si, con mucho tiempo hoy, me ha crecido, crecido, crecido. Me quedo ahí, si, con mi opa, con mi opa, con mi casa, mi ropa, con mi alegría, con mi lado. En la mitad de la que, si queda en la que así, No me creo que lo voy a dar la que... Porque miremos ahora, que lo voy a dar la que antes de una vez, no os va. Si. Sí. Pero tanto. Sobre el lac. Si se desespera con su bici no... Un seman seca. El opa en el rincón. Un seman seca el opa en el lac. En el lac. No mongú se sabe, manchá. Si. Si, en el lac. La mamaduche. Seca el opa en el rincón. Para el mundo. Para pegar el santana. Para pedir el espíritu. A mí no me da tem miedo. Sí. 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 se veía en el lac. Es que no semanó el rincón. Sí. 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 ¿En qué momento para comenzar a descubrir cómo tienes un talento para tocar el instrumento? Ya, en el tiempo ya, un corte bombón, pero fue chiquito En la otra mitad me gustó cuando tocó San Juan, San Pedro y me estaba en la sleza, cuando era grande, me tocó en la mano y tocó el tambúco vira Ahora hay una chance, si nos tocó, pero si nos tocó. No, nunca hay nada No, no, ya no. No, ya no. Si nos tocó el batería, no, no, canta el batería Entonces, ahí daba a sentir que el espíritu captaba el espíritu de música Uno vio, de todo el tiempo, estaba aquí, así, ahí estaba en la sala estaba en la sala, estaba en la sala, estaba en la sala Entonces, ahí estaba en la sala, estaba en la clara Cuando me aprendí, me aprendí a la gimnasia, me aprendí a la música. A mi casa me aprendí a la música. Y me aprendí a la música. A mí me gusta la música. Cuando me toca a cada uno de ellos, cada uno se toca a un instrumento, un instrumento, otro instrumento. es Willy está otro, es Chappi está otro, voy a decir un toque, es Triangles está otro. Sí, sí. ¿Cómo se va a tocar cada uno de los instrumentos? Es el ritmo de este toque. ¿De bienes? Sí, sí, de bienes, pero según es música. Se me dicen así, es oído, mas es bueno. Oído, uno tiene oído, uno tiene oído. Entonces, según, como se va a decir tiquiti, tiquiti, si se ve a un más grande, se ve a un micrófono tendrá un bubó, así que se ve a una misma forma, si se ve unaantha nueva. Entonces, si es una이가 rápida. Es la música también. Pero escucha Ropi, no escucha Ropi, también es un rol, ¿no? Sí, vamos a ver. Escucha Ropi, entonces escucha diferenciar, la misma misma diferencia es instrumento feo. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Está ahí mismo, ¿no? Sí. Está para ser ahí, ¿no? Bueno, a mí, de música, me no sé, o después de la grande, me ven a enseñar a tener que escuchar el re, el do, el mi, el Kiko, ¿no? Eso sí, con el oído, la música. Y esto es aquí, los Maestros y Nostoff. La música salgada mucho más encima, y de la época estaba en este inserted y está allí. La música está salgada mucho más encima. Es para ahora,ышbre para que el Oparipio acabó ya. El Oparipio acabó. Oparipio, ya que me gusta bien el Airbag. Oparipio es muy bien el Airbag, también en Oriente. Sí, como es el ámbito, eso me dice la música criana, ¿no? Oparipio es muy bien el Airbag. Oparipio es muy bien el Airbag. Eso sí. No lo que me gusta, me gusta pisca. ¿Listo que comiense en esa pisca? No lo que es no me gusta mucho. ¿También es peca y tortuga? No me gusta mucho. Yo no me gusta mucho, pero también te gustaba. Pero me gusta mucho mucho. A mi gusta mucho. No te gusta mucho, me gusta mucho. Noche. Noche para que los hombres piscan buenos. Sí, ¿no? Para que los piscan grandes. La pele es grosa. Ya. Sí, sí. Me preguntaba que la gente era grande. Tiene que piscar tarde o noche. Tira una línea, que era un carrito grande, así de aquí. Me trataba de una línea con guayas para que me quiera. Carranha. Piscar más grande. Tira una línea con guayas para que la gente se acabe. ¿Cuál es tu? Tu recorreo aquí. Si te lo que Dios manda para mí aquí. Te sé. No, no, no. Ahora noche para comer, la tortuga pega en línea. No, no, no. Mi broma, mi broma. Mi broma, mi broma. Cuando me ha pasado aquí, ¿qué tal? Ahora voy a pegar. ¿No sabes qué tal? que era la noche, pero no sabía nada. Sí, correcto. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, ¿qué sucedió? Cuando me comí la leche seca, me llamo con tortugas, y yo soy de tortugas y tengo una gracia, y yo estaba aquí, me comí. Me estaba bien conmigo, y yo yo pido en su garganta, yo estaba en mano, pida en su garganta, algo así, pero tengo que pagar el plástico, yo estaba en la iglesia, yo lo mandé para mí comer, y yo estaba bien conmigo. Sí, sí, pero yo tenía más de 54 años buscando en el Acre. Sí, pero yo pensaba que tenía que hacer el tiempo y todo lo que podía suceder. A mí me tenía que hacer el tiempo y a mí me convirtió. Yo tenía que hacer el tiempo y yo tenía que ir a vivir con las tortugas. No, sí. Viva en el Acre, no tenía un rancho en el Acre. Pero Carcó tampoco, no? No tenía que hacer el Carcó, no tenía que hacer el Crefón, no tenía que hacer el Piscón. Pero tenía que hacer el Regamento también. Entonces, yo tenía que estar con el Bien Félix, no tenía que buscar trabajo, por el Trabajo, porque era una bebida de lágrimas. Ah, con San Acre. Con San Acre. ¿Algora hay tiempo de hacer el Carcó? El Carcó. Sí. 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 Sí, correcto. Y abajo abajo. Sí. Cuando se efendim hizo el Bernal, le dije Alcá. Cómo no tenía que dormir, ¿no? No tenía que ver en casa. No tenía que ver, ¿cuál? No tenía que ver. Y yo tenía que ver. Sí, no tenía que ver. No hay que cantar, cantar. No hay que cantar la música. Antes de hablar con música, tengo que copiar algo para ti. Tengo mi música. Como cantar la música, cantar las palabras de la música. Pero usamos algún ritmo de la música, de una música. Para instalarme las palabras. No se hablara nada bien. Porque me pareciera. No entiendo música, no entiendo música. Y tú. No entendiendo decirme si estuviera introducido. No haciera grabar música. Así no como fue grabar música. Grabar un disco. Me trajo un disco para cantar otra gente. Ok. Estaba grabando un disco para ir a tumba. Estaba grabando la compra de tipo, y a algún rincón de las escenas. Ok. a Rinaldo, de temporada y a Rinaldo no, pero está indiferente de temporada con... Pero va a correr, va a correr, va a correr, San Juan con San Pedro, ¿no? Sí, se hay tatuania, se hay que hacer chiquito con mi tata... No se ha equivocado, 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 no son un pedacito, no sea un pedacito, no son de chiquito. De hecho, de chiquito, no son un pedacito, no llé wasnos, no son un pedacito, no llé, no llé. Pero me gustó mucho, no llé. y me gustó mucho, tope la música, pero después me gustó mucho, soy un pedacito y un sonido. Pero me gustaría decirnos un pedacito, ¿es que San Juan o San Pedro? Sí, ¿no? y el niño que se ha enseñado, que se ha enseñado el niño niño, y del tiempo, y de eso nos toca. Voy a explicarles. En el siguiente día. Por el siguiente día, a mí me ha dado mucho tiempo, y a mí me ha dado mucho tiempo, y a mí me ha dado un rincón, y a mi me ha dado un rincón, después del siguiente día, Si es que no lo hicieron el caballo, no me fuiste, nunca me fuiste. Pero cuando vas a comer, vas a comer y vas a comer. No, no, yo le dojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y la sal, completamente, completamente. Es quita y la sal y limpia y limpia, y la borbola seca. Todavía, ahora, vamos a cortar un poco de leche. ¿Ah? Te supo, te supo. Ahora, ahora, vamos a ver cómo va. Pero, si, ahora, vamos a cortar un poco de leche, me cortamos un poco de leche. Aquí vamos a hacer un poco de leche, ahora vamos a hacer un poco de leche. Sí. Pero el agua que hay cosas son los que hay un poco más. Sí. Es decir, el agua que nos trae un poco fácil. Sí. No sé si, no lo es. No sé si las pones una vez que hay dos. Tras, tres, tres. Ya tienes una buena. ¿Se va a tomar la mano? Si me pones un poco de agua para comer, uno o dos para comer, no es así. Pero si está con el carcón antes, está con el 30 kilos. Me inda, voy a sossegar a mi bebé, que es 30 kilos a tarde. Entonces el carcón acaba. El carcón acaba, si ganan, ganan. El carcón nunca acaba, el carcón acaba. Sí, que me han ido aquí, pero me he mirado también. Antes de superar el carcón, entonces me he cambiado el tono. No, no está. Se está con el carcón, no es posible. Sí. Cuando se está con el carcón, ¿sí? Pero ¿qué se está? Ya, está con el carcón. Siempre está con el carcón. Pero cuando me he mirado, cuando me he mirado, me he mirado una cachubaca. Entonces me decía que hay una cachubaca. No está con el carcón. Entonces, con el carcón, 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 el carcón. Entonces me he mirado, me he mirado, y me he mirado. Sí, sí. Pero esto es muy duro siempre, no hay problema. Pero le he mirado. Era. No, 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 no... Lo que据aba, que es la zona normal. Pero esto es muy duro. Pero ahora vamos a hacer un carcón. Tapando. T connectando. Por eso que, ¿qué? Los carcón aquí es muy duro. Tentendrón. Tentendrón. Pero ¿cuál es la cámara con el parla? Si, ¿es un sistema con la cámara con la cámara? ¿Cuál es el barro? Tengo la cámara. pero a meto un sistema con un trill milenio para dentro, porque el aire va bien para el fondo y el trill acá, que va bien con... mi coco va bien loura, y sale, y de mi coco para lourar. ¿Eso es? ¿Cuándo vas a ir con el banco? Ya, treinando. Ah, que era un momento a descubrir. Yo no puedo acertar, pero no puedo acertar, pero no puedo acertar, pero no puedo acertar. No puedo acertar. No puedo acertar. Cuando yo estaba en el barco, lo que estaba en la llave, y ahora mismo me he hecho una llave y me he quedado en la llave y me he quedado en la llave. No puedo acertar, no sé si me quedaste con ella. Cuando yo estaba en la llave y me he quedado en la llave. Entonces, yo estaba en la llave y me quedaba, porque me quedaba en la llave. No hay gente que quiere enseñar, no hay gente que compre, tomar caracolos aquí de mi hermano en Aruba, para escoger música. Me enseñó mucho, pero después me enseñó mucho, así que me enseñó mucho. Ok. Pero me enseñó mucho. Me enseñó... Cierra mi lip, entonces mi lengua, luego me suple, me hace... Me hace mucho, pero me hace mucho tiempo. Cuando me hace mucho tiempo, me hace mucho tiempo y me hace mucho tiempo. Ok. Ya, ya, ya. Me hace mucho tiempo. Ya. Me hace mucho tiempo. Ok, ok. ¿Vale? ¿Se tiene que ver? Es un sistema. Yo tengo otro sistema. ¿Vale? No. No, el sistema también es tabú. El sonido de Ayurumeba, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya. Sí, ahí. Un sistema, pero yo tengo otro sistema. No, el sistema también es tabú. El sonido de Ayurumeba, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Vale? De otra manera tiene un poco dominante, ahora tiene el tono, el suave, depende de qué va tocar. Hago una pregunta más, aquí. Depende de la grandeza del carcó, botar otro tono también. Sí. A mí que tiene el carcó con un tono más alto. Sí. 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 El suave, más alto y más pequeño. Ok, ok. Entonces, el carcó con un tono más grande y más bajo. Ah, ya. Si está ahí, el carcó con un plato y el carcó con un tiempo raro, con un poco aquí. Y el crema, no ralo aquí nada, así. Ah, ya. Entonces, de mí, es un poco, es grande. Ya. Pero más chiquita y el carcó, más alto es tono. Sí. Entonces, depende de qué va tocar, 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 qué va tocar. Tú lo sabes, ¿no? Ya. El suave que está acá y arriba, ¿no? Ok. Entonces, aquí va a tener el carcó con un plato. Sí. Sí. Interesante. Interesante. Ya me pensé de borrer en un montón de pistas de trompetas de allí. Porque borrer no hay que un montón de pistas de trompetas de allí para suplirlo a cualquier cosa, pero en Rosita. No, no. Pero eso… Entonces, ahí tengo el carcó aquí, aquí la cámara, y ahora me borré, y ahí tengo que borrar la cámara. Sí. Te sé que, pero la cámara se llamaba, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, nos estamos esperando que sea un becky, nos estamos esperando con Monkey Rust, para que le damos una explicación amplia al tocante de el carcó, como te suple, como te traigo, todo eso, ¿no? Ahora con nosotros también, nos tiene más papo, queda con nosotros, dale clave. ¡Suscríbete al canal! Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal, y también especial para estirar a noche, montura para brel de solo de diferentes marcas, teléns de stock y también de color. Abril y ya luna para chabiane, ocho horas de nozón de maíz y dos horas seis horas tarde y ya sabra según ausprag. Llámanos en 717 8825, Whatsapp 795 8825. Óptica Antiana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer leyes de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca la canción preferida. Para más información, justa un contacto con minas 527 4513. Nos está llegando de cerca, ¿por qué desarrollar un conocimiento musical? Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Ya razón a vos, nos te ve, está presentando un programa nuevo producí na Corsau. Caminda, nos te ve conocer el bonaeriano y su descendiente enán, Bibana Corsau. Nos orgullo, presenta para Rignald Maduro. Há un día más conversando con otro bonaeriano. Para nos hay un día más información, con su vida está en la Bonaero y con su vida está aquí en la Corsau. Ya razón a vos, mitad de 10 de la noche. Nos orgullo, na NOS TV. Es canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV. Cast de Emocion. Camina, nos te crea espacio para crecimiento mental y emocional y así elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emocion. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emocion. Tú ya luna noche y tarde nueve, aquí, en la NOS TV, el canal netamente bonaeriano. Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y NOS TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, que da poner énfasis para todo el ciudadano que da usar tapabocas en lugares públicos y sitios que no pueden mantener la distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pese a ver tapabocas según reglas existentes. Es aquí, es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Herencia de la historia, cultura y naturaleza. Nos grandes en la palabra para contarnos y en la vida. El barrio en la onda en la Alanta, la escuela en la Bahía, el trabajo en la Asia y los demás. Está importante para nos enseñar nuestra historia, para saber qué nos está. Y una de nuestras vidas, vacina esa, en la onda no se va. Herencia de la vida es la llave del pasado y es la puerta para el futuro. Ya está más con un año que nos está viviendo de un normal nuevo. Tapabocas, desinfectaban, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando. Nos deseo, está, para ir back a un bonero caminando por recibir visitas a trope de turistas, para asinar nuestra economía por traje a trope, para nos abrazar un ser querido y una caiente humano. Y más importante, está, den compañía de nuestra familia de manera acostumbrada. Pese a ver, usa botapabocas y va a vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. ¡Gracias! 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 No, no, esta banda para cantar con ellos. No, esta banda para cantar con ellos para mí. La nuestra propia cantación. No, 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 no. Sí, 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 sí. Un festival, ¿no? No, no, no. Día de rincón, Día de Niquiboco, Día de Terracoraco, Día de Niquiboco. Día de Niquiboco forma el grupo para participar para tocar y cantar. Día como una goza, una goza de Niquiboco. No quibra el grupo más. Banqueta, que grupo. Fui mero y demás, pero la gente hicimos en el grupo de cera, con una corriente con instrumentos. No, no, no. Tiene que seguir. No, 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 no. No lo comienzo. No, 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 no. No, no se pierden también. No, no, no lo conozco. No, es un camino, que inició. Ya, ya. No, 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 no. Sí, eso es complicado. Sí. Pero yo a mis otros grupos, mis grupos, me he hablado con Edson Serau. Hace una banda, una sinfonía, y yo. Tomemos, me encantó, yo soy muy joven, y a todos ellos grandes. Me gusta a las tiendas, Es que me gustó de la música. ¿Cuándoas vos tenías? No me gustó de 20 o 30. No me gustó de la música. Me gustó de las maestras. Me gustó de la música. No me gustó de la música. No me gustó de las maestras. Me gustó de la música. que hay un lugar, un snack en las partes. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Ahí no estamos a tocar laxay. ¿Cuánto años en ese grupo, en el temprano? En el momento en el momento en el que vimos, cuando una grupo que habíamos hablábamos de Bobo, Yusef, que se llamaba Búbú, con un selador. No, no, no. Ah, no, no, en el grupo. Me acordaba de las bonitas. El temprano y el nombre trae el nombre para el grupo de Niquiboko. Tiene Bocaroa, Passacontran. Tiene diferentes grupos. Tiene dos grupos, uno que llama Bocaroa, uno que llama Passacontran. Pero el grupo con nosotros, a mí que está dentro, el último, con la BIA, nuestro país de Venezuela, toca con ellos. Tiene otro nombre, TENAMIPO, PIMPEI. Cada corda es nombre bueno. Es un grupo que puede tocar, como toca con ellos en la Laxay, como también, ¿sí? Pero ahora, ¿quién está dentro del grupo? ¿Quién está dentro del grupo? El grupo se llama Pica-Piedra. A mí me tiene fler, ¿no? Es bueno guardar. Mira Pica-Piedra en la cabeza. Me acuerdo de fondo, el son, el rostro, tiene dos bandas. Ajá, ok. Tiene Romualdo. Tiene Bocaroa, Tuani. Ya. Me está en el fondo, el calucho. Tiene el cabello del fondo. Tiene que... Tocando música criollo, ¿no? Sí. Sí, sí. Música criollo. No me trajo música. Marco Alberto también. Tiene un grupo. Ah, ok. No, no, no. Tiene un grupo. Adiós a un grupo. Día un grupo, pero dicen, por qué me tocó en todo. Que me tocó en todo. Hoy, ¿cuál es el tiempo? Se me tocó en todo el barrio, me tocó a mi nieto. Tocó aquí, te tocó a mi nieto, te tocó siempre. Si,mino cuando tocó en todo el barrio, se me tocó en todo el barrio, a mi buscar a miindas. Se me tocó, me tocó en todo el barrio y a las piezas. la nubia de esta caquita, tengo un momento que me estoy en pinta de 8 y 8, no lo da que se ha hecho en la vida. ¿Y qué temporada Nicki Mechza nací? ¿Cómo, me saco Nicki Mechza? ¿Cómo me saco Nicki Mechza? Sí, Nicki Mechza te va a decir que es un奏 de Sonso Rosa Mori. Entonces, que es banda de aquí. Nosotros de boi palo, entonces, todos los días nos toca boi palo. Cuando me puse bien, me puse a ver de los días de Bonero, con la cine... No me puse, no me puse. No me puse, no me puse, no me puse. No me puse a tocar, no me puse a tocar. No me puse a tocar, no me puse a tocar. Pero ahí es un momento donde me puse vergüenza, de presentarme al público. Cuando me puse a tocar, pero ahora llegamos... Hay cosas que no tienen ni que equivocan y buscar un guardamiento de tiro. Para que quede. No, toca más. Tiene mente, no está que quede tocar. Pero no podemos tocar mañana en aquella. No hay vergüenza. Sí. Sí. Ahora 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 sí. No hay ni que más. No hay ni que más. Encoraz. No hay ni que más, ni que más. No hay ni que más, ni que más. Ni que más. Ahora sí. Cuando lo hacemos bien, hay un pedidos. Una noche. Sí. ¿De acuerdo conmigo? No hay que más que más. ¿De acuerdo conmigo? Ahora no me dicen, no, no a este Nick. ¿De acuerdo conmigo? Ahora sí. Ahora sí. Es más importante, pero me gusta mucho. Hoy tengo entrenadores, pero no te darles más. O sea, para brío. Pero bueno, ¿quién te refiere a mi equipo? ¿Se refiere a mi equipo, ¿caprende mi equipo? ¿Se refiere a mi equipo, me refiere a mi equipo? ¿Qué pasa conmigo? Ah, entendi más. Sí, ok. Sí, sí. 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 ¿Qué pasa conmigo? Sí. El gran gran, un gran gran. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, sí. Correcto, sí. Ok, ok. Entonces... ¿Lando? 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 Chano Paragabe. Chano, sí. Lando, Tri, Michael. Michael, sí, correcto. Sí. Sí. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Cuál tiene muchas bandas? ¿Cuál tiene muchas bandas? Vájale, ¿cuál tiene que grabar? No, no. No, no. No. Robo Sánchez. Ah, Robo. Ok. Robo Sánchez también está en un lugar que yo también. Entonces, Robo Sánchez viene grabando a promesas de… Só que no adraya… Robo, hace cabo, está en un lugar para grabar? Sí. Él también toca con Robo Sánchez. También tiene cierto… Él tiene dos promesas de… ¿Cómo era? Él tiene dos… Él tiene dos promesas de… Ok. Nuestro castigo sólo grabar ese disco… Ok. El CD. De Nicky Mix. Después, la gente saca a la gente. Después eso hasta ahí. La gente lo saca… Porque no te pasa de tiempo, que tiene un clér, ¿no? Un clér. Si reconoce esta la gente que está en la mano. Ya me damos el disco. Péjame que no hay nada, ya sabbook, criollo. Ok. Ok. Especies... Hay otras cosas. ¿Tiene que hacer un poco creado? Es un poco. Y es un poco. Es un poco más simple. Es un poco más raro. El diferencia, no lo beza. la experiencia de la banda de él. Hay tres grupos en él. El grupo no va a mover hasta largo de cada uno. La experiencia entre pica piedra y pica criollo. Buena experiencia. Para mí, no todo tres es bueno. Pero solamente depende de cuándo hay el momento de la música. Si tiene una banda, la vez que se vayan a maíz arriba a la quarta, el saco no va a rir el sol y no va a rir el espejo y no va a rir el espejo. Si, ok, ok. Porque si vayan abajo, con fefe, esta cambiando la música, nuestros hijos es bueno. La música es bueno. Pero obviamente no hablan en el grupo, pero no hablan en el cuarto. Si, no hablan en el cuarto y yo. Esto es bueno para los chicos. Temos la música y la música. Ok. ¿Cuál es el grupo Unión Pagosa? El grupo Unión Pagosa? Sí. Se es en Canapal. Sí, pero ¿qué es? Unión Pagosa. Es en Canapal. El grupo no tiene nada más cosas. El grupo no tiene nada más. El grupo no tiene nada más. No. Unión Pagosa. No. El grupo no tiene nada más. El grupo no tiene nada más. No. ¿Cuál es el grupo? No. 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 Pero yo, ¿no? Los cocines,한다 por siempre, cantando. Pero mi amor, me gustó. ¿No? ¿Cómo dices? ¿A que te está dando a tu ambiente? ¿No es tanto? ¿Te está dando a tu ambiente? ¿Todo en el abril, oye? ¿Cómo dices? ¿Cuántos de nuestra experiencia en Venezuela? ¿Interesante? Papá es representada, papá es que canta y está empezando como he comentado de la Anatoide, Rosalacayambay. Sí. De vez en un tono, de años voy a cantar, de años voy a cantar. No, el tiempo me está más joven. El tiempo tiene que ver la chiquita. El tiempo no me cabe de la chiquita, me está más joven. El tiempo tiene que ir por vez. Lo que sabe. Pero tengo unos temas. El tiempo canta, también nuestra gente, no canta el boi palo. No canta el maíz. Si, si. El tiempo canta el maíz, no me importa. No, no, no. El tiempo que me toca el disco. El tiempo que me toca el disco, los miros de la galla. No me gusta, no me gusta. Vamos a ver la temporada. Como antes de que a la mañana está malo. Nuestro grupo está bueno. No hay un disco en ese grupo. El disco para mí me canta el disco en Venezuela. Pero estaba en un... Como en un carnaval. Como en un carnaval en Venezuela. Sí. Entonces, sin corriente. Sin corriente. Sin corriente. Ah, sí. Como en un flatback. Cuando nos tocaba el palo. Ah, sí. Ah, sí. Bate coquita en la bala para atrás. Viene cozona. Ah, sí. La bala para atrás. Sí, sí. Sí, sí. Estamos ahí, pero... Estamos ahí. Ya, ya. Como en un trío días. No, no, no. No se lo volvía a tocar en un club, en un lugar más. Ah, no, no hay un trío que tocar, ¿no? Sí. Unos días ni... No, no, no. Se tocos y dicen... La bala para atrás es una mano. Esto está cansado. Pero en un agosto, pues... No, 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 no. Me dejamos como en un sábado o en la semana. No. Policía me subió ahí. Me subió en un espacio grande. ¿Por qué? ¿Tu artista? Sí. No, no. No me sentía al asesoramiento. No me sentía a mí. 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 Yo subí a un espacio grande y un poco de agua. No. 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 No, 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 no. Es interesante si. Me gusta mucho más de los últimos meses. ¿Cómo se llama? Es una promesa, pero siempre me dice que no se llama ¿Qué significa zapatina sin sol? Conta a nosotros. ¿Qué significa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.